Una es una diabla, ponen llamas mi corazón Otra espera en la casa, escuchando nuestra canción Yo no sé qué me pasa, no controlo la situación La verdad de eso me encanta, quiero quedarme con las dos Y llega el fin de semana, ya yo no sé cómo hacer Si una es mi novia, y la otra es mi mujer Y llega el fin de semana, me dan ganas de beber Será que voy con mi novia, o mejor voy a mi mujer La primera veut me voir, mais que la night La deuxième veut que je reste bloqué à la part Una quiere verme en la casa La otra es mi novia, la otra es mi novia, la otra es mi novia Ygo, ça me prend la tête, j'ai plus trop quoi faire Cette situation va me laisser par terre Difficile de faire un choix dans mon cerveau, c'est l'enfer C'est la forme ou le visage, la douceur ou le caractère Il faut que je balle, je balle, je cash up Avant que je falle, je falle, je falle Ay maricón, faut pas que je déconne De moi je veux les deux, je veux pas choisir la bonne Si una me falta, no seré feliz Yo necesito las dos para mí La gente siempre hablando mal de mí Pero no entienden, con dos quiero dormir Y llega el fin de semana, ya yo no sé cómo hacer Si una es mi novia, y la otra es mi mujer Y llega el fin de semana, me dan ganas de beber Será que voy con mi novia, o me llevo mi mujer La première veut me voir, mais que la night La deuxième veut que je reste bloqué a la pas Una quiere verme la casa La otra por las noches me atrapa Si una me falta, no seré feliz Yo necesito las dos para mí La gente siempre hablando mal de mí Pero no entienden, con dos quiero dormir Y llega el fin de semana, ya yo no sé cómo hacer Si una es mi novia, y la otra es mi mujer Y llega el fin de semana, me dan ganas de beber Será que voy con mi novia, o me llevo mi mujer C'est la autisme, c'est la white bag My jammy baby, it's a new day This is the French Reggaeton La rampimos Ay I love you in the salon My jammy baby, it's a new day Çok Gir second Gracias por ver el video.